¿Qué derechos tienen los trabajadores residenciales? Hay que darles casa a ellos y a su familia, así como a los hijos que sean mayores ellos de edad, en este caso. Es decir, dirían a ella lo coloque a los manganzones, en este caso. Pero si son estudiantes, también está el caso de que los están apoyando, están echando para adelante, ¿no? Claro, todo depende también de lo que diga el contrato. El contrato con el conserje es muy importante, porque el contrato también regula la utilización de la vivienda. Y también va a influir, Génesis, el metraje de esa vivienda, si tiene una habitación, si tiene dos habitaciones. Porque aquí está la ley orgánica de protección del niño, niña y adolescente. Nosotros no podemos tener niños, niñas y adolescentes en una situación contraria a sus intereses. No puede haber una situación de promiscuidad en una vivienda para nuestro trabajador residencial. Papá, mamá, dos hijos y el hijo mayor con su esposa y otro muchachito y tienen una sola habitación. Pues no puede ser. Pero sí, una familia, lo formal, lo normal, lo más regular, lo más frecuente, sí pueden estar allí. Y nosotros, nuestro compromiso no es con la familia, nuestro compromiso es con el trabajador residencial. Claro que se supone que tiene una familia, un compañero de vida, unos descendientes, ese tipo de cosas. Y ya lo saben, eso está regulado en la ley del trabajo y en la ley de los trabajadores residenciales. Que tenemos un número nuevo, que es el 0412-450-8272. 0412-450-8272 es el nuevo punto de contacto y el de siempre. Info arroba mi condominio punto com.